Sí, bueno, esto se llevó a cabo el día viernes, un operativo que realizó la Dirección de Drogas Peligrosas, esto es en el marco de la lucha contra el microtráfico, en este caso fue en la localidad de Los Blancos. Allí se instalaron diferentes puestos de control vial y uno de ellos que detectó que un vehículo que llegaba a dicho control, al observar la presencia policial rápidamente se dio a la fuga. Luego los efectivos que realizaron el patrullaje en búsqueda del mismo, encontraron en inmediaciones tres bolsas arpilleras que en el interior contenían envoltorios que luego determinaron a través de las pericias que se trataba de marihuana. Un total de 103 kilogramos que fueron secuestrados en este caso. Por último, incautan un camión, tengo entendido, en la zona de Rivadavia, que tenía prendas de vestir y otros elementos de valor. Sí, otro operativo que se llevó a cabo, también en este caso un control vial en Rivadavia, Banda Sur, que personal de la dependencia policial realizaba este control, cuando interceptaron a dos camionetas que llevaban en la parte de la caja prendas de vestir en estado nuevo, diferentes prendas, juguetes, todos estos elementos valuados en un total de aproximado de 100 mil pesos. Las personas que no contaban con la documentación correspondiente, por lo que se procedió al secuestro labrando infracciones al código aduanero.